Ahí que llega el frío, los temporales de invierno y nuestros bolsillos que se resienten. Pero ya sabéis que estamos aquí para combatir este problema, gracias a nuestros emprendedores, a lo que tenemos hoy en este estudio de Onda Madrid. La eficiencia energética, la innovación en el mundo energético se ha convertido en una meta que hogares y empresas persiguen y las startups lo saben. Por eso nos traen soluciones que iluminarán tu camino. Little, te queda muy bien el guión, macho. Desde que lo haces tú, la audiencia lo ha petado. Como te gusta, ¿eh? Sí, 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 pero tú como no pagas la factura de la luz, a ti te da igual. Bueno, no pago relativamente, ¿eh? Buenas noches. Por lo primero, buenas noches, Chema. Qué educación tienes, Chema. No te he dicho nada hoy. Qué educación. Y yo tengo a mi madre detrás todos los días en casa de mi abuela. Apaga la luz, apaga la luz, que ha subido la factura. Lo de las abuelas es verdad, siempre, toda la vida. Como un martillo. ¡Apaga la luz! No, no, como un martillo todos los días. Apaga la luz y sube la música, Raúl. Tú, Raúl, eres de eso, de los de apaga la luz, ¿eh? El emprendimiento no tiene límites. Cualquier sector es una oportunidad nueva para emprender. Y mucho más el mundo de la energía eléctrica. Dar solución a los problemas de la sociedad es siempre sinónimo de éxito. Ser disruptivo también es sinónimo de éxito. No existe una fórmula mágica para ahorrar en la electricidad. Pero sí que hay mecanismos y startups que son capaces de conseguir un mayor ahorro en tu hogar. Sí, sí, hoy te quita, ¿eh? Yo he hablado con nuestros invitados y íbamos a aprender muchas cosas que la gente no sabe y que van a agradecer al final de mes todos los... Tú ibas a llegar a casa... Abuela, mírate, esto es con su abuela, capaz. La última. Pero mira, ¿has escuchado el programa? Me dirán, no, se me ha olvidado, como me dice siempre. Y les le pondré el podcast para que lo escuche. Pero yo sé que tú eres un gran ahorrador, ¿no? Con una aplicación móvil que es que te lleva a todos lados, ¿no? A todos lados. ¿Sabes cuál es, no? Sí, sí, sí. Mira, he estado esta mañana en el Buenos Días Madrid con Alipio. Hemos estado con él, con José María Canabas del Castillo, el CEO y fundador de... ¿De qué aplicación es? ¿Cómo se llama? Se llama Taxi. A ver, deletrea, deletrea, tío. Que la gente quiere... Es complicadillo, es T-A-K-S-E-E, Taxi-E. ¿Y eso para qué sirve? Pues mira, es la solución de movilidad que está presente ya en más de 150 ciudades y es un gustazo, ¿eh? Allá donde vayas tienes un taxi, un taxi gracias a taxi. Sobre todo está enfocado para empresas, entre ellas, del B2B, pero también puede coger los particulares y es un gusto, ¿eh? Contaba esta mañana que trabajan ya con un tercio del IBEX 35, ¿eh? Con un tercio. Les dan soluciones de movilidad. Mira, aquí uno de nuestros invitados hoy... Lo conoce, ¿no? Es un gustazo, ¿a qué sí? Sí, nada, los taxis siempre súper limpitos, los conductores súper majos, te llevan a donde quieras, están puntuales. Y tú con tu Wi-Fi. Trabajando por el camino siempre para llegar aquí a tope, Chema. Qué grande, Little. Buenas noches, hoy nuestros invitados nos ayudan a ser más eficientes. Hoy todo luce de otra manera gracias a ellos. Esto es Emprende Madrid y les saluda a Chema Nieto con su pequeño emprendedor. A ver, a ver, a ver qué más pues estoy. Unidos cualpiolín y silvestre, tío. Pero si tú no existías cuando pielí. Bueno, pero yo tengo memoria de esta a largo plazo. Aunque no existiera, lo sé. Los jueves de 9 a 10 de la noche traemos a los protagonistas del ecosistema de emprendedor de nuestro sector. Hoy volvemos a las ondas para informarte de lo que pasa en nuestra comunidad. Somos el programa que pone voz a los emprendedores de la Comunidad de Madrid. Little, tío, si es que ya no sé ni en qué programa estamos, ya no sé ni el hashtag, dímelo tú. Mira, te lo digo rápidamente para no perder tiempo. El hashtag es EmprendeMadrid16, porque ya llevamos... 16 programones, tío. Y seguimos aquí, que no nos han echado, ¿eh? Que si ponen en Google Emprende Madrid, Onda Madrid, tienen todos los podcast la gente. Del día 1 hasta el día 16. Hasta el de mujeres emprendedoras que fue la leche que le hicieron Raquel y Clara. Nuestras compañeras, unas cracks, ¿eh? Tremendo, tremendo. Y las redes. Lo más importante no son las redes sociales del programa, son las redes sociales de mi amigo el pequeño emprendedor. Pero dile las del programa primero, por no promocionarte tanto, pozo. Sí, sí, eso es. Bueno, pues las redes del programa son en Facebook EmprendeMadrid, Onda Madrid, y en Instagram y Twitter EmprendeMadridOM. Y luego las mías, por favor. Aquí tenía que poner aplausos, Raúl. Para la próxima, Raúl, yo he que le aplausos, ¿eh? No, no, pues las mías son en Twitter y en Instagram Peque Emprende, con una sola E, OM. Que oye, la fan de Gandía Sorte, ¿no? ¿La has visto, no? Sí, 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 he visto el tweet que te han puesto. Me quedé alucinado, me lo he visto. Elite, lo que traemos hoy es caviar, ¿eh? Prepárate porque a partir de ahora no ahorras, si no ahorras, porque no quieres, ¿eh? Entrevistamos en nuestra sección de innovación que llega del Ayuntamiento de Alcobendas, de la Ciudad de las Oportunidades, a Fernando Sandoval, que está sentado aquí a mi derecha, manager de Endesa, en él, Innova, Innovation Hub, de Spain. Un espacio para el desarrollo de empresas emergentes. Ahora nos va a contar cuáles son esas empresas emergentes en el mundo de la energía. Y después vamos a continuar con un crack, que a mí la verdad que me cae genial. Es Arturo Cardenal, que es el fundador de Batiofai. ¡Qué pelota eres! Déjame, déjame tranquilo. Que es la startup que te ayuda a ahorrar un 30% en tu factura de la luz. Y que en un ratito nos va a contar cómo hacéis esto, a ver. Así es Little, y vamos a continuar con otro crack. Joder, que el guión es todo crack, todo crack. Javier Saiz, fundador y CEO de For You Control, que nos va a contar cómo ahorrar en el uso de la calefacción, que ahora con el frío todos la tenemos a tope. Tu casa arde con la abuela ahí. No, mi abuela la tiene a tope. Entonces apaga la luz y baja la calefacción y me tiene martirizado. Bueno, y la formación para el emprendedor, que lleva la clase de Centro de Estudios Financieros, CEF y Udima, la universidad online más cercana. Hoy nos la trae, ojo, su propio director comercial y de marketing. Toma ya. Joaquín Dampila, que ya tenía gusto y que ya le he conocido de antes y que nos va a definir las claves para ejecutar una estrategia de marketing. Joaquín, un grande. Esto es emprendimiento, esto es luchar por nuestras metas. Ahora sí, esto es Emprende Madrid. Comenzamos. Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid. En un programa de emprendimiento e innovación no puede faltar la gran ciudad de las oportunidades, Alcovendas. El Ayuntamiento de Alcovendas te ofrece esta sección para que los emprendedores elijan Alcovendas, un modelo de ciudad. Como nos gustan los monólogos, el Itel, pero aquí, mira, haciéndoles fotos. Pero aquí los verdaderos protagonistas son los invitados siempre. Y además hoy, top, ¿eh? Invitados que nos van a ayudar mucho. Sí, porque el ahorro energético, la energía, ahora mismo, es un sector en el que se está emprendiendo y se está haciendo muy bien. Y también se está haciendo muy bien desde las grandes corporaciones que se han dado cuenta que hay que abrir los ojos, que hay que escuchar, que hay que compartir ideas, ¿no? ¿Cómo le llaman? El innovation, el open, ¿no? Open innovation. Open innovation, eso, eso. Yo soy de Moratalazi y lo llevo muy mal en inglés. Fernando Sandoval, manager en DSA, en él, ¿no? Innovation Hub Spain, si no me equivoco, un espacio para el desarrollo, que está aquí en Madrid. Cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis ahí? Mira, este es un paso más en la estrategia de relación con el mundo del emprendimiento que ha seguido el grupo A&L. En el grupo A&L y en DSA llevamos cinco años relacionándonos con las startups, incorporándolas en los procesos de innovación de todas nuestras líneas de negocio. Y el año pasado hemos empezado a lanzar estos Innovation Hubs. El objetivo de los Innovation Hubs, de los que ya tenemos siete alrededor del mundo, ¿Siete ya? Siete ya. Es continuar con la relación de los ecosistemas de emprendimiento en donde estamos presentes. Sobre todo, hacer la búsqueda de las mejores startups que nos ayuden a resolver los retos de innovación que tienen nuestras líneas de negocio. Somos una utility verticalmente integrada, con lo que tenemos una línea de negocio de generación, de distribución, de retail, de mercado, trading. También startups en cualquiera de las partes de cadena a valor de la energía. Y queremos dar un nuevo paso, un paso adicional con los Innovation Hubs, que es eventualmente acelerar startups. Esto es algo que no habíamos hecho formalmente hasta ahora. Y lo que queremos hacer es, al igual que nuestro modelo de relación que tenemos hasta ahora, que es un modelo completamente ad hoc, que luego puedo comentar. Sí, por favor. El modelo de aceleración va a ser de la misma manera ad hoc. No vamos a tener un acelerador al uso, no vamos a ir por convocatorias como hacen otras aceleradoras corporativas. ¿Vais a seleccionar? La idea es, una vez que encontremos una startup que una línea de negocio manifieste que quiere trabajar con ella, pero que a esta startup le falte alguna capacidad para poderlo hacer, entrar a acelerarla en esa capacidad que le falta. O sea, caso típico, una startup que está produciendo 50 dispositivos de lo que sea al mes. Y la línea de negocio nos dice, me gusta la startup, me gusta el producto, pero necesito 300 dispositivos al mes. ¿Pero enfocada al mundo de la energía? Enfocada al mundo de la energía. Pues en ese momento entramos a acelerar ese startup en esas capacidades que le hacen falta. ¿Habéis empezado a acelerar alguna? No, todavía no. Hemos nacido hace un par de meses. Aquí tienes dos, ¿eh? Tenemos aquí, tenemos a dos, que yo no sé si necesitan aceleración, que ya son muy maduros. Bueno, yo creo que el matrimonio corporal y startup está a la orden del día, ¿no? Por supuesto. Las grandes corporaciones, no solamente nosotros, no solamente las del mundo de la energía, sino banca, telecomunicaciones, servicios, demás, nos hemos dado cuenta que hay un mundo muy rico por aprovechar en todo el ecosistema de emprendimiento y que tienen unas capacidades impresionantes para ayudarnos a resolver los retos de innovación que tenemos hoy en día. ¿Qué ideas te han presentado? ¿O qué te han llegado? ¿Y en qué fase queréis acelerar? Porque no es lo mismo una fase semilla que ya alguien que ya tiene sus inversores, ha levantado a lo mejor 200.000 pavos, ya están dando, ya está testeado el tema. Nosotros nos enfocamos en startups que ya están en una fase, por decirlo de alguna manera, de crecimiento, ¿no? ¿Están facturando? No necesariamente facturando, pero suponte una startup que ya tiene un prototipo, tiene un prototipo mínimo viable, tiene algo concreto, algo que se puede testar, y si está ya en lanzamiento comercial, pues perfecto también para nosotros, ¿no? Y esto es algo que también nos demanda nuestra línea de negocio, ¿no? Las buenas ideas están muy bien, pero sobre todo en el sector de la energía, las ideas toman mucho tiempo de desarrollo, ¿no? Es algo que hemos aprendido, ¿no? Si tú vas a eventos del ecosistema emprendedor, vas a ver que de energía es de lo que menos encuentras, ¿no? Es de lo que menos hay. Y es porque no es fácil, no es un sector fácil, es un sector regulado, es un sector tecnológicamente complicado, es un sector en el que se necesita inversión, porque normalmente hay hardware de por medio, ¿no? Sí, perdón, en los sectores más difíciles es donde más se está innovando, ¿no? Donde más disruptivos son los proyectos, donde son muy disruptivos, pero hay pocos, ¿no? No hay una gran cantidad como puede haber en otros sectores o como puede haber en temas que son puramente digitales, ¿no? Aquí estamos hablando de hardware en donde toma tiempo desarrollar los prototipos, toma tiempo desarrollar las soluciones, donde se necesita inversión para poderlo hacer, y por eso es que, y como decía antes, nuestra línea de negocio nos demanda que traigamos cosas que van a estar ya cerca de mercado muy rápido, ¿no? Entonces, podemos encontrar una buena idea, ¿vale? La monitorizamos, le hacemos seguimiento, pero cuando vemos que ya hay un prototipo, que hay un producto mínimo viable, es cuando la presentamos a la línea de negocio y cuando ya intentamos forzar esa relación entre el grupo y la estabilidad. ¿En qué consiste esa relación? Claro. Pues como te decía antes, tenemos un modelo de relación ad hoc, y esto depende del estado de desarrollo que tiene el proyecto que está haciendo la startup y del encaje estratégico que tiene con nuestro negocio. Podemos ir desde la típica relación cliente-proveedor, tú tienes un desarrollo, ya sea software o hardware, que me interesa, que lo puedo vender a mis clientes o lo puedo incorporar a mis procesos, pues llegamos a una relación comercial al uso. O sea, como un cliente y un proveedor. Como un cliente y un proveedor, pasando por todo el abanico de posibilidades de relaciones que hay, hasta uno que nos gusta mucho, que es, tenemos un reto de innovación, creemos que tú como startup tienes las capacidades para ayudarnos a desarrollar una solución para resolver este reto, pues vamos a constituir un acuerdo, vamos a hacer un proyecto de innovación conjunto. ¿Puedo llegar a invertir? No invertimos, pero podemos aportar dinero para el desarrollo del producto, a cambio pidiendo una exclusividad o pidiendo unos royalties, dado caso que se pueda vender el desarrollo en otros países, para desarrollar esta solución que estamos buscando. Interesante, interesante. ¿Y qué soluciones estáis buscando? Da una pista, porque a ver, la gente estará escuchando y dirá, a ver, ¿yo puedo ir a Enel? ¿Puedo contar mi historia? ¿No? Cuéntanos. Bueno, pues mira, por ejemplo, hace, aquí lo práctico, a fin de mes, se cerró una call que estaba lanzando nuestro Innovation Hub de Italia, que está en Catania, que está enfocado en energías renovables, en donde estamos, en donde, por ejemplo, algunos de los retos que se planteaban eran nuevas tecnologías de clean tech, como lo llamamos nosotros, de producción de energía con fuentes renovables que sean disruptivas, por ejemplo, tecnologías de almacenamiento, que son fundamentales para poder aprovechar a las energías renovables. Ahora mismo nosotros tenemos el cometido de la línea de generación térmica de hacer una búsqueda de startups para ellos, y, por ejemplo, estamos muy interesados en soluciones de IoT, de Internet de las Cosas, aplicadas a grandes plantas industriales. Claro, ahí hay que, es un sector importante. Aplicaciones de robótica, aplicaciones de drones, aplicaciones de mejora de, o de hacer una operación y mantenimiento más eficiente, soluciones de seguridad industrial, que son relevantes en un negocio como el nuestro, en fin, el abanico de retos que tenemos es importante. ¿Y hasta qué punto puede llegar la correlación entre la startup y la corporate? Porque sí que es verdad, vienen aquí los de Impulsa Santa Lucía, que ya es verdad que ya es segundo año, ya están en su segunda aceleración, y contaron ya una cosa interesante, que es el intreemprendimiento. Están mezclando un poco a los propios trabajadores con las startups, y yo creo que también dicen que era una motivación para los propios empleados. Nosotros, como grupo ENEL, también tenemos iniciativas de intreemprendimiento. Esto va por otro lado, lo lleva a otro grupo diferente, al de los Innovation Hubs. Los Innovation Hubs nos centramos en las iniciativas que vienen de startups, pero también buscamos intreemprendimiento. ¿Hasta dónde puede llegar esta relación con las startups? Pues lo que nosotros buscamos es una relación win-win, en la que nosotros nos convirtamos en el mejor socioindustrial posible para la startup. Ponemos a disposición de la startup el know-how de nuestros expertos, tanto a nivel tecnológico, como de mercado, como de regulatorio. Ponemos a disposición... Una marca también, ¿no?, que es brutal. Eso es lo más importante, pero vamos por partes. Ponemos a disposición nuestros laboratorios y nuestros, tanto propios como externos, y nuestras infraestructuras reales para hacer pruebas de los dispositivos y de los desarrollos que están haciendo las startups, que no todas las startups tienen un centro de transformación en su casa, ¿no?, o en su empresa, para poder hacer pruebas de un dispositivo, por ejemplo. Y, sobre todo, la capacidad de poder escalar con el grupo. Somos un grupo que estamos presentes en 30 países, que tenemos 65 millones de clientes, con lo que las oportunidades son muchas. ¿Littel, le vas a presentar alguna idea a Fernando? ¿Tu idea es la que dijiste en septiembre que ibas a empezar? Es justo lo que quería preguntarte. Espera que Littel va a sacar su idea. No, 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 no. Vale, vale, vale. Se lo voy a adelantar un poquito. Yo, imagínate, quiero lanzar una startup, ¿no?, que estoy en ello. Y lo primero que me surge, la primera pregunta es, ¿qué hago yo si quiero entrar en tu aceleradora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién pongo un contacto? ¿Cómo lo hago? Mira, nosotros estamos en The Cube, que es un nuevo espacio de emprendimiento que se ha abierto en Madrid. Un pedazo de espacio de emprendimiento. Del IoT, ¿no?, además. De entiendiendo las cosas. Claro, precisamente por eso nuestro foco es IoT, nuestro Innovation Hub. Estamos alojados allí. Esto ha sido toda una declaración de intenciones de parte del grupo de cara a los emprendedores. Y es como ha nacido el Innovation Hub de Tel Aviv, que es el primero que hemos creado hace ya más de un año. En Italia seguro, Tel Aviv, Madrid, Turquía. Tenemos en Italia, no, tenemos en Italia, en Tel Aviv, en Israel, tenemos en Rusia, tenemos en Silicon Valley, tenemos en Brasil, tenemos en Santiago de Chile y el de Madrid. O sea, los países estratégicamente donde más se está aportando las startups, porque lo de Tel Aviv es brutal. Tanto países que son relevantes desde el punto de vista ecosistema emprendedor, como pueden ser Israel, Tel Aviv, Estados Unidos, Silicon Valley y Rusia, un centro de innovación que hay en Skolkovo muy potente. Qué bueno. Y luego mercados estratégicos para el grupo, como es el caso de España, de Brasil, de Chile y de Italia. Bueno, y que en España también se está innovando, ¿no? Se están haciendo cosas bonitas. Se están haciendo muchas cosas. Yo creo que el hecho de que el grupo haya decidido abrir un Innovation Hub en España, pues es señal de esto, ¿no? De el respaldo que da el grupo. Y, bueno, si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, como decía, estamos en The Cube. Fernando Sandoval, muchísimas gracias por venir a este ratito de radio. Luego a ver si nos da tiempo a tener un ratito de tertulia y conversar entre todos un poquito. Gracias. A ti, muchas gracias por la invitación. A tu disposición. Vuestro altavoz está aquí y cuando queráis volvéis y nos contáis todo, ¿vale? Muchas gracias. Fernando, gracias. Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto, 101.3 y 106 FM, en Onda Madrid. Y ahora ha llegado tu turno, Arturo. Arturo Cardenal, el fundador de Batiofay. Bueno, que lo cuente él, pero Batiofay ahí está pegando, ¿no? Comparando sus tarifas de la luz. Sí, pero bueno, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Muy preocupado, muy preocupado por la abuela de Little, que no está ronando ya con nosotros. Esto me ha dejado a la mente noqueado. No puede ser. A ver, apunta, apunta ahí. www.batiofay.com ¿Cómo giro Batiofay? Sí, sí. Porque si no, mal. Directorámelo. Me fío mal de tu abuela que de ti, ¿eh? www.batiofay.com Deja de publicidad un poco. Bueno, la ha repetido dos veces, a ver. Claro, claro. Mucho de repetirla, pero... Después pasa lo que pasa. ¿De qué va? Bueno, vamos a ver. Nosotros, precisamente, somos una startup en fase 1.0, complejidad, energía, como decía Fernando. Es decir, el primer paso para hacer que esto no sea tan complicado es hacer que la gente tenga fácil acceso a la información y al detalle de lo que supone su día a día, que es la factura, ¿no? Entonces, nuestra idea original pasaba por, a través de la tecnología, llegar al pequeño consumidor todo lo relacionado con el ahorro energético y el primer proyecto que hemos lanzado es un comprador de tarifas de energía. Es decir, lo que hacemos es poner a disposición del usuario, del pequeño consumidor, del Little Consumidor. Y de la abuela consumidita, ¿eh? De la abuela del Little. De la abuela del Little y de todas las abuelas de España, por ahora. Primera, una herramienta que haga que pueda comparar toda la oferta que hay en el mercado para ver qué tarifas se adecúan mejor a sus necesidades, ¿no? Para ahorrar hoy en día en la tarifa de, bueno, en tu factura de luz podemos actuar en tres líneas. Uno es mejorando nuestra oferta, otra es mejorando ciertos hábitos de uso y una tercera que tiene que ver con las instalaciones, ¿no? La más sencilla y la más barata es meter mano en nuestra factura, ¿no? Hoy en día la factura, pues, nos da cierto yuyo acercarnos a ella por lo complejo que es. Yo ni la miro, ¿eh? Pues esa es la gran oportunidad. Como miro la cuenta y me cago, pero yo ni la miro. Bueno, pues, cada vez más, cada vez más la gente se preocupa en esta parte. Hay un margen de maniobra brutal, ¿no? Podemos actuar en tres líneas. Por un lado, en buscar mejores ofertas. Hay muchas ofertas de muchos usuarios. Hay 30 millones de contratos hoy en día en España. Hay muchas ofertas con precios totalmente desactualizados. Por otro lado, podemos actuar eligiendo la mejor tarifa que se adecua a nuestro uso de vida. Es decir, pues, si estamos gran parte del día fuera de casa, pues, hay tarifas con precios más baratos en horarios valle. Luego, cada vez las comerciadoras están haciendo tarifas más complejas, pues, con diferentes precios en fin de semana, etcétera. Bueno, pues, nosotros lo que intentamos es que toda esa complejidad no le dé pereza al usuario y a través de nuestra página web, pues, pueda comparar de una forma sencilla su tarifa y contrastar qué ofertas tiene en el mercado para conseguir la mejor opción. Hablaba, Fernando, antes que es un mundo complejo, el mundo de la innovación, el emprendimiento, las startups y la energía, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué llegaste a crear Bateify? Bueno, pues, yo vengo del sector y ahí vimos que había una oportunidad precisamente en eso, ¿no? La energía está, la energía y todo lo que está en torno a la energía y el oro energético está demasiado tecnificado y, sobre todo, toda la actividad comercial está, más allá de lo que es vender un contrato de energía, ¿no? Está, sobre todo, en canales profesionales. Yo venía de ese sector y, al final, detectamos una oportunidad que es cómo llevar o cómo hacer llegar al usuario final todo lo que hay en torno a la existencia energética y a la energía que no les llega porque, primero, tiene, necesita una buena prescripción, una buena formación y eso en canales profesionales no existe, ¿no? Hoy en día la gente va a comprarse un aparato de aire acondicionado al corte inglés, ¿no? A lo mejor vas a preguntarle al tío que está... No digan marcas que luego me capan, no digan marcas, tío. Uno se hace policial, luego le da una chapa a una del IBEX y me cago en la leche que me echan. Bueno, tú prosigues, y da igual. Aquí estamos para romperlo todo, Chema. Bueno, pues ya está. Bueno, voy a romper el vaso. No, bueno, a lo que íbamos. Al final lo que intentamos es hacer llegar al pequeño consumidor de una forma sencilla todo lo que tenga que ver con la forma energética, ¿no? Es más fácil de lo que parece, lo que pasa es que, bueno, es que nos da pereza, ¿no? Cogemos una factura y veamos cinco decimales en cada cifra y ya dijimos, bueno. Esta pregunta buena, Fernando. Mira, ¿cuál fue tu primer caso de éxito? Pues, eh, parece mentira, pero el primero fue en las oficinas donde estamos ahora mismo, eh, donde, además, en casa del herrero cuchillo de palo, pasó delante mío una factura de la luz de la oficina donde estábamos y me quedé petificado. Ah, fuiste tú el que hacía la factura, no dijeron, recorte, venga, vamos a... No, no, pasó de forma totalmente casual por mi mesa. Digo, anda, mira, voy a ver esta factura de este comercializador. No voy a decir, no voy a decir. No peques, no peques. Bueno, no es coño, un 40%. Un 40% de ahorro, es decir, una... Pero porque tú eres un buen analista, pero la gente lo puede hacer normalmente, porque a ver si ahora van a venir aquí la gente que está escuchando y se ponen en cola a las puertas de Telemadrid a las 10 de la noche. Yo estoy aquí para atender al cliente a la hora que sea y donde sea. Es un emprendedor, ¿eh? Por eso no hay... Mira, mira, no es un emprendedor ni ejemplo ahora mismo. Claro. O sea, lo tuyo es tremendo. Yo paso a decirte ya, porque ya has sobrepasado el nivel pelota máximo. Hay casos, este caso, de un 40%, es fácil verlo en este caso, porque estamos hablando 1,2.1 a 21 céntimos cuando... No es el humanizar tu startup, pero en tu comparador la gente que se meta también puede llegar a ahorrar un 40% de su factura de luz. 40%... Que estamos hablando que es una barbaridad un 40%. Es una factura oficina del usuario. No, no, pero vamos, nosotros estamos, nosotros analizamos, no solamente tenemos una herramienta para que el usuario final compare de forma autónoma su factura y vea las opciones que tiene, sino que además puede enviarnos su factura a través de nuestra web y nosotros hacemos un estudio personalizado de esa factura en concreto, ¿no? De las casi 400 facturas que hemos analizado en tres meses, el ahorro medio está... ¿400 en tres meses? O sea, va creciendo. No, es que la gente necesita, o sea, cuando nos escucha a nosotros, dice, pues, quiero a alguien que me ayude a comprender esto que para mí es un galimatías, ¿no? Pero has tenido que llevar a 400 personas en tres meses. ¿Has dormido por las noches? Sí, hombre, sí, sí, sí. Un par de diéticas. ¿Vienes con los geras? Perdona, que te interrumpido. Bueno, esta mañana hemos hecho un estudio que lo hemos enviado a las 8 de la mañana. Un 25%. Pero un 25%, pero que no es... Luego hay tarifas que no se pueden mejorar. La gente que ha cambiado recientemente de contrato, pues, normalmente lo tiene ajustado, ¿no? Luego también hay que ver si ha ajustado potencias, etc. O sea, realmente sois parte de una herramienta de marketing para las empresas que se dedican a ofrecer suministro eléctrico, digamos. Sí, ahora miro, ten en cuenta que hay... Bueno, el mercado está capitalizado por cinco empresas. Tres de ellas tienen casi el 90% del mercado. Pero hay cerca de 60 compañías operativas ofreciendo tarifas para el pequeño consumidor. Esto multiplica por mínimo de... ¿Cerca es 60? Una 70. Hay cuatrocientas y pico comercializadoras, pero, digamos, operativas ofreciendo tarifas a consumidor final, entiendo cómo siguen al final, particulares, pymes, empresas, etc. Habrá unas 70, ¿no? Multiplica por el número de tarifas, que tendrán como mínimo cada una cuatro. ¿Tú cuántas tienes ya ahí? Nosotros tenemos, por nuestro objetivo, es comparar el máximo de ofertas relevantes. O sea, nuestra sensación es intentar... Empoderar al ciudadano, por decirlo de algún modo. Al final, vamos a un modelo que ya está, lleva años probado y funcionando en países de Centro Europa y en las Islas Británicas, donde al final lo que hacen es los compradores poner de manifiesto, mira, somos un comprador, nuestro objetivo es comparar el 100% de la oferta. Aquí tienes todo el panel de ofertas y con estas te podemos ayudar y con estas no, pero tú compara, ¿no? Y ahora mismo nosotros tenemos 15 comercializadoras con las que tenemos acuerdo y tenemos 20 en total tarifas que estamos comparando de total de 60, ¿no? Luego hay poca diferencia unas de otras, pero bueno, hay siempre matices, las que te ofrecen energía verde, las que te ofrecen taiza planta... ¿Y siempre vais a ser justos? Porque al final si te llama, yo qué sé, X compañía y te dice, no, yo te pongo en publicidad o lo que sea, tanta pasta, la situará la primera, ¿no? ¿O le pondrás condecoraciones al lado de su oferta o no? Por ahora no, por ahora no hemos vendido nuestra alma al diablo y esperemos que siga así porque parte de nuestra filosofía es esa. Está en Ciudadano, claro, claro. Es transparencia. Y al final vamos a ver si los compradores pueden funcionar así. Tú puedes ofrecer el 100% de la oferta relevante que hay y recomendarla que tú consideras oportuna. Pero la recomiendas de una forma natural y sobre todo avisando, mira, porque el valor uno está en ofrecer todo y el segundo es en aquellas con las que tú puedes echarles una mano, darles el valor añadido que es ayudarlas en el proceso de contratación. Porque muchos usuarios no solamente tienen miedo a coger una factura sino luego a realizar el cambio. O sea, nosotros tenemos casos de gente... No te hablo de la abuela de Little o Zetas, como Little, sino gente de media edad que te dice oye, pero ¿y si me cambio compañía me van a cortar la luz? ¿Y tú de dónde sacas la pasta? ¿Tú de dónde has salido haciéndome esa pregunta? Si tienes un tío chi derecho o una tía chi derecha... Y todavía te preguntan eso, ¿no? O sea, tenemos casos de señoras que al final nos preguntan, oye, ¿y esto es legal? O sea, tienen tanto miedo a las compañías tradicionales que dicen... Para que salta a Little, que salta a Little. No, y esto para compararse, yo quiero saber si mi factura es adecuada o no. ¿Es gratis? ¿Dónde me informo? ¿Cómo lo hago? Es gratis. Al final el modelo de funcionamiento es como un comparador. Es totalmente gratis para el usuario. Tú entras en la web, puedes comparar con tu factura a la mano, que es lo que nosotros recomendamos, a meter los datos de tu factura. Es real, es todo real. Todo real, porque al final cualquiera que te dé una recomendación que no esté basado en lo que tú estés pagando hoy, no es una recomendación inteligente. No. Nosotros tenemos otra versión del comparador, que es con cuatro datos, te damos una aproximación, pero te decimos, esto es una aproximación para que sepas más o menos lo que pagas. Y luego gente que le dé más pereza, pues nos puede llamar por teléfono o nos puede enviar un correo, o simplemente la propia web tiene una funcionalidad para enviar la factura, y nosotros hacemos una factura personalizada, ¿no? Porque muchas veces las facturas tienen descuentos, y esos dos cuentos hay que meterlos en el conjunto de estudio, ¿no? Damos todas las facilidades para que nadie se quede con el duendecillo de podré ahorrar en factura. Pues los objetivos de hartos a facilidades de una forma totalmente gratuita. Al final... Pero el dinero, ¿dónde lo sacáis? Que no me has contestado. El dinero lo sacamos... Porque sois una empresa con varias personas que necesitan. No somos una ONG. Ya. Para el usuario, para el usuario, para el usuario... Fais energiatos, toma, gratis. Me gustaría, me gustaría, ¿eh? Bueno... No me dejaría a mi mujer. Hay como azúcar, a ver qué quiere. Bueno, el modelo de negocio nuestro es como el de cualquier otro comparador, donde los ingresos los sacas no por publicidad, como comentabas antes, sino actúas como un canal más de las comercializadoras. El precio de la energía o el precio de las tarifas que nosotros publicamos son los precios oficiales. Al usuario le cuesta lo mismo, es decir, es lo mismo que si contratarse de forma directa, que eso también lo puede hacer, ¿vale? Y nosotros lo que obtenemos es de aquellos contratos que pasan a través de nuestra plataforma, donde nosotros ayudamos no solamente haciéndolo ver cuál es su mejor tarifa, sino guiándoles en el proceso de contratación, tenemos una comisión comercial que funciona como un canal comercial más de cualquier comercializador. Qué importante, Vatio 5 Little, que ha pegado un hachazo a la subida este mes, que ahora sí que lo voy a empezar a mirar con la subida este año, o que sí. Ha habido una gorda, ¿no? Bueno, es cíclico, la subida es en invierno, en todos los inviernos nos sube la luz. Sí, es cierto que llevamos un año con tendencia alcista, el que viene tiene pinta que también... Que la abuela de Little se queda viendo cuál es el programa todas las noches, está claro. Sí, todas las noches, por eso es publicidad, si lo hago en realidad. Bueno, por eso es de otra cara, entonces... Se queda viendo, bueno, el caso es que siempre me he dicho lo de las luces. O sea, si me he dejado de cuatro o cien días, ya te llamo la bronca, hecha. Digo, mira, abuela, escúchame, hoy es el día que he escuchado el programa, hoy sí que sí, no me puedo fallar. Sí, no, pero a tu abuela dile, vamos a ver, abuela, si por la noche el niño hace vida, porque es un Z que tiene vida por la noche, consume mucha luz, no hay problema. Dile que contrate una tarifa con discriminación horaria, que es una tarifa que durante 14 horas del día puede ahorrar, es una tarifa que tienen todas las compañías comerciales, que conocen poco, pero con que tengas más de 30% de consumo en esas 14 horas, te interesa seguro, ¿no? Te voy a llevar a mi casa, Arturo. Muchas gracias. Nada, a ver, y tú también, Chema. Nosotros vivimos en el sur, ¿eh? Sí, sí, te voy a enviar la factura. Te la pagas tú, no la pagas tú buena. Pero ¿y por dónde llega? ¿Por mail, por correo? Porque yo no sé. Me la puedes enviar, las puedes enviar por correo a info arroba batiofi.com o a través de nuestra página web que tiene una aplicación para subir las facturas. Arturo, muchas gracias. A vosotros. A ahorrar. Vamos, Raúl, que vamos a ahorrar un poquito de la luz. Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid. Descubre el ecosistema emprendedor de Alcobendas y sus múltiples oportunidades para emprendedores y startups. Síguenos en alcobendas.org o en las redes sociales. Aquí la confianza y la innovación funcionan. Elige Alcobendas, un modelo de ciudad. Que la cuesta de enero es muy complicada, tío. Yo ya apagan las luces. Además, hace un calor aquí de la leche, tío. Raúl, apaganos las luces. Venga, ya está. Seguimos ahorrando y seguimos con emprendedores que proponen ideas interesantes como la suya. Javier Saib, con su empresa, que ya lleva cinco años, me ha estado comentando antes. Se llama Forgeu Control. Javier, un placer tenerte aquí. Seguimos ahorrando. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, encantado de pasar un rato con vosotros. Qué educación tenemos hoy aquí en el estudio. Es increíble. La edad, ya. Que nos hacemos un poquito más. Pues Litel tiene... Educados y encima que nos ayudan a ahorrar. Que nos ayudan a ahorrar. Oye, tienen todo. Es interesante. A ver si sale algún matrimonio hoy de aquí. Entre corporates, startups. Oye, yo creo que al final el networking que se hace en este programa es potente. Bueno, vamos al grano. Javier, Forgeu Control. Cinco años llevas ya. Eso es que anda. Sí, anda, anda. Y vamos funcionando cada vez un pasito más. Contentos y con ilusión. A ver si la gente se anima. Porque al final el tema de la innovación, que comentábamos un poco antes, es un tema de todos. No solo de las startups o de las empresas con ese poder de tracción, sino de todo el mundo. De la abuela de Litel, que se atreve a probar un producto nuevo y decir, oye... De las administraciones públicas que no hemos hablado, que también deben de mirar hacia el ciudadano, deben de... Sería bueno, sería bueno. El papel, obviamente, de la administración y sobre todo en el tema de la eficiencia energética es un papel... Regulador, ¿no? ...fundamental. Yo en este caso, a nosotros hay una espinita ahí que tenemos pendiente, porque hay una directiva europea que España no la ha aplicado. España y Portugal son los dos países que no han aplicado respecto a todos los demás países. ...con el tema de la obligatoriedad de individualizar los consumos en las comunidades de vecinos con calefacción central. Estamos hablando de millones de viviendas en el caso de España y eso, pues, bueno, hay que decirlo. Hay que decirlo. No hay mejor manera que para el bolsillo de cada uno que queremos ahorrar que cuando individualizamos nuestro consumo. Decir, oiga, yo consumo más, pues pago más. Yo consumo menos, pago menos. Entonces, como quiero consumir menos, compro productos como los nuestros que nos permiten ahorrar y que permiten que cada uno... Pero dame, dame caña. Ahora hablamos de ahorrar. Joder, tío, este espacio también es para que la gente cuente sus ideas. For You Control. ¿Qué hacemos, no? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué es For You Control? For You Control es una empresa, pues, muy fácil y muy sencillo. Somos fabricantes de un producto que es un... La base de esto son elementos de control de calefacción, ¿no? Que sean inteligentes... De calefacción. De calefacción. Entonces, tenemos distintos, íbamos sacando cada año, hemos sacado un producto, producto, vamos haciendo poquito a poquito, ¿no? En estos cinco años íbamos sacando nuevas cosas. Pero la base fundamental es sencilla. Es cómo puedo zonificar y tener la temperatura de cada estancia de mi casa, cada una con su temperatura de manera automática. Y hacemos nosotros no solo producto, sino además también software. Porque al final creemos que hoy en día el que puedas controlar la calefacción de tu casa es básico que lo puedes hacerlo desde el móvil. Y digo, oye, qué sencillo, mira, antes de ir a mi casa, boom, me voy a encender la caldera, oye, me voy a poner el salón a 14, el otro a 22 y tal. Cada zona, cada zona. Ahí está, ahí está Arturo. Arturo es cliente. Arturo es cliente. Arturo es cliente. Hay aquí alguno. En cinco minutos va a llamar a mi mujer. Tiene la calefacción que te mata. Arturo está dejando a su familia ahora mismo. Digo, cariño, estoy probando a For You Control. Tengo la suerte, tengo la suerte en este caso de compartir mesa con un amigo y cliente, ¿no? Entonces, al final es eso, la manera sencilla de cómo lo puedes manejar desde el móvil, lo que entendemos nosotros que todo el mundo desearía para su casa. Y qué es, oye, pues que cuando me voy por la mañana y tengo un niño pequeño, pues igual la habitación del niño pequeño, el salón o la cocina, la tenga cada una a temperatura distinta, pero no esté calentando mi dormitorio, que es un verdadero absurdo que hasta las 8 o las 9 de la noche o un día como hoy, al estar con vosotros, va a llegar un poquito más tarde, pues no tiene ningún sentido estar calentándolo. En cambio, por la noche, pues sí quiero calentar mi dormitorio, el del niño que tengo más pequeño y tal. Yo tengo varios hijos, cada uno con su distinta temperatura, pero no tengo ningunas ganas de calentar, ni la cocina, ni el salón, ni el pasillo, ni algún baño. Pero en cambio, si me gusta calentar mucho los baños, a las 7 de la mañana, porque me voy a levantar un poquito más tarde y ya lo tengo calentito. Entonces, ¿eso cómo se puede hacer? Pues de manera muy sencilla. Se ponen unos dispositivos en lo que es la válvula, ese cuerpo, esa T metálica que tienen todos los radiadores, se enroscan ahí, se ponen y con el móvil lo puede manejar todo el mundo. ¿Y lo han ido a hacer el consumo también, entiendo? ¿Nosotros el consumo? No, porque el consumo va de otra manera. Me explico. Nosotros simplemente hacemos en el sector de lo que llamamos de regulación, no de medición, ya por ser un poquito exactos y meternos un poco en el tema técnico. ¿Cómo se mide en la calefacción? La medición sería a través del contador de gas, ¿vale? En el caso de calefacción. Sí, porque me entiendo, también es importante, porque habrá gente que no se escuche que tenga calefacción central, dirá, esto también me vale a mí. Claro que sí, claro que sí. No solo le vale, sino que es el complemento ideal. Es decir, dentro de nuestro porfolio de clientes trabajamos con las más importantes empresas que hay en España, en el sector de poner esos equipos que ahora están muy de moda, que se llaman repartidores de costes o contadores de energía, donde cada señor va a tener un cacharrito en su radiador, que se llama repartidor, y mide cuántas unidades de calor consume cada alrededor. Ahora bien, una cosa es medirlo, pero si no tienes nada que te abre y te cierre ese paso de agua caliente, si no tienes nada para poderlo controlar y demás, no puedes ahorrar, no puedes conseguir confort. Solamente tienes la unidad que te mide y este es el complemento ideal que te permite regular. Entonces, regulación y medición deben ir siempre juntas. Por eso, obviamente, son clientes nuestros. ¿Yo voy a un supermercado y compro vuestro producto? Podrías, y no vamos a decir marcas, podrías en alguno de los centros grandes que hemos dicho antes, en algún centro sí se puede. Dilo, dilo, dilo. Pero sí, por ejemplo, somos... Dilo dónde, a ver, eres emprendedor, te tenemos que ir a por el producto, ¿no? Supongo que por la web se podrá comprar. Sí, bueno, nosotros no vendemos directamente, ¿vale? Porque nuestro papel, obviamente, al ser la figura de fabricante, trabajamos con canales profesionales, es decir, vendemos en un montón de tiendas online, que lo pueden buscar el producto, ponen 4U Control y van a aparecer un montón de dispositivos en muchísimos sitios, y vendemos a empresas o canales profesionales. Por ejemplo, puedes comprarlo en los Bricor del Corte Inglés. Puedes comprarlo en centros especializados de fontanería y demás. Puedes... Vendemos directamente a grandes empresas, un ferrovial, o incluso en este caso, con Fernando, somos clientes. El B2B, tú sí. Bueno, nosotros creemos en el B2B, y digo por qué. ¿El B2B? A ver, para quien nos esté escuchando el que entienda, es que creen no en vender al usuario final, sino a una empresa que le va a vender al usuario final, entiendo, ¿no? Sí, sí, y explico el por qué. Al final, este tipo de productos, esa parte novedosa que tiene, tiene primero que hacerse, creemos, que con el apoyo de profesionales. Segundo, cuando hablamos de ese equipo que he colocado en un radiador, pues la gente cuando ve el radiador o ve la caldera, sinceramente, da un paso para atrás y tiembla. Es decir, no se atreven... No hay una experiencia. Estamos en un entorno donde el bricolaje... Claro, y no puedes ir a todos los rincones de España a enseñar cómo se utiliza. Además, el bricolaje cuesta. Es reacia, la gente es reacia. Sí, es reacia. La gente lo que quiere es que el fontanero, el punto de distribución de los señores de Endesa, venga un señor a su casa, pum, en una mañana, porque esto se monta en una mañana, se lo coloca, tal, se le cobra un precio muy económico, los instala y no se preocupa más. Entonces, la gente al final es como la caldera. Nadie se cambia su caldera. Entiendo que las empresas que lo instalan también pueden ganar, porque al vender un producto ahí se pueden llevar también una parte de la venta. Correcto. Nosotros, obviamente, como digo, con distintos canales, obviamente, cuidamos a nuestros canales y, obviamente, los productos... Cuesta mucha pasta tus productos, porque a mí me molan. Para la abuela están bien, ¿eh? La abuela del ITE se va a sorprender lo baratos que son. Mira, tenemos equipos desde, con PVP, un cacharrito para cualquiera, por 30 euros, a los más sofisticados que los manejas con el móvil, por 50. Está bien, ¿eh? Que no son productos caros y, hoy en día, el que tengas un equipo automático, que hagas programaciones horarias... Claro, y le bajas a cero grados a tu familia y a la hora, lo que te ha gastado, la hora. Eso, esa es la mejor manera. Claro, claro, que le ha bajado cero grados. La de ponerse a cero, eso... Para gastar pruebas también está bien, ¿eh? Y quiero hacerte una pregunta yo. ¿Cuál es el ahorro medio, más o menos, por hogar? Un hogar normal, estándar, de ello que sea, 90 metros cuadrados pongamos. Mira, nosotros lo que tenemos, por la información que recibimos, un 30% es una cifra razonable de conseguir, ¿vale? De ahorro medio. Pero, hoy en día, ¿sabes qué pasa con los ahorros y con esto? Que todo el mundo dice siempre cifras, yo ahorro no sé qué tal. Lo nuestro es muy sencillo y todo el mundo lo entiende. Mire, ¿cómo se ahorra? Pues lo ahorra el señor desde el primer día. ¿Por qué? Porque cuando tú ahora puedes poner un equipo en tu casa y tener, por ejemplo, el salón a 20 grados, y tengo el dormitorio a 17, y tengo la cocina a 14, ya voy quitando distintos grados en sitios donde no me interesa calentar. ¿Y cómo estoy ahorrando? Simplemente con reducir. Cada grado de temperatura es dinero. Entonces, la gente entiende rápidamente decir, ahí va, ahora sí me interesa. Voy a quitarle 2, 3, 4, o yo qué sé, yo me dejo el dormitorio por las mañanas cuando me voy a 16 grados. No que se quede como una nevera a cuando vuelva tal. Pero lo caliento dos horitas antes de volver a casa. Eso es ahorro. ¿Cuánto he ahorrado en un sitio? Pues probablemente más de un 50 o 60%, porque lo tengo durante 12 horas apagado. El método rudimentario que utilizamos era apagar las calefacciones de esos. A mano, a mano. A mano siempre se puede. No lo hace nadie y nadie se levanta. Y cuando lo hace, está brasa en la mano. Bueno, además. Llegan pollas al día rienda ahí. No me veo levantándome a las 6 de la mañana para subir el cuarto de baño, ni calentar un poco esto, ni por la noche a las 2 para bajar el salón, ¿no? Pero bueno, oye, hay gente para todo y abiertos a todo. No te digo nada, Javier, pero a los periodistas antiguamente nos dejaban el producto para testearlo. Ahí va. Eso ya no se lleva, ¿eh? Y además, lo están viendo por la web de Telemadrid, hubiera estado bien que te hubieras traído algo. Claro, eso es verdad. Bueno, lo pueden ver en la página web. Obviamente, todos los productos se pueden ver en 4ucontrol.com. 4ucontrol.com. Y, por supuesto, que cualquier persona que esté interesada, atenderás llamada de teléfono o cualquier cosa para producto. Pues, Javier, como le he comentado a Fernando, a Arturo, esto es tu altavoz. Cuando quieras contarnos alguna novedad, aquí está la exposición. Creo que es bonito hablar de energía, hablar de nuevas ideas innovando en vuestro sector. Gracias, ¿eh? A vosotros. Emprende Madrid. Con Chema Nieto. En Onda Madrid. Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió, por sexto año consecutivo, el galardón al mejor motor del mundo en su categoría, al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo. Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Foverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Yo este es mi momento para aprender, aunque son las 10 menos cuarto de la noche, siempre esta sección me encanta. Me encanta porque al final son unas pildorillas que nos traen determinados expertos en una materia que al emprendedor nos viene muy bien porque los emprendedores, como bien sabéis, hemos estudiado una cosa o no hemos estudiado. En mi caso estudié periodismo que es como no estudiar. Pero bueno, al final este experto, mentor que llamamos, nos da esos pequeños consejos para el emprendedor que nos sirven. Y estos consejos llegan gracias que hoy tenemos a un invitado de la casa. Especial. Especial, especial de la Universidad Udima, la Universidad a distancia de Madrid, la universidad más cercana para todos y del Centro Estudios Financieros CEF. El CEF, eso es. Ahí es donde estudias. Ahí es donde estudio. ¿Y qué tal? Y que estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento. Me encantan los profesores. No puedo hacerte la pelota, pero es verdad que soy muy majo. Están siempre disponibles para decir qué pelota soy. Si arriba Arturo me dice este chaval es un pelota que no para desde que empiezan. Pero queda bien, que es lo importante, queda bien que es lo importante. Y además con la educación que tiene, que es para tener en cuenta la edición. Muchas gracias, Che. Me son rojos aquí. Bueno, bueno. Y siempre están disponibles para tutorial los profesores, son súper agradables, facilidades para, sobre todo, emprender y estudiar a la vez, que para mí es muy importante, me hace falta. Y muy contento. Mi problema con periodismo fue no haberlo estudiado en Udima. Exacto. Pues recibimos a su dirección. En vez de jugar el MUS, hubieras estudiado de verdad. Ya, hubieras estudiado de verdad y además como tú, que acompañas tu carrera de emprendedor con estudiar a distancia, que es muy importante, el saber estudiar cuándo y como tú quieras, que es lo que hace Udima. Joaquín Danvila, director de marketing de Udima, ¿qué ganas tenía yo de tenerte en este estudio? Y yo de estar aquí con ustedes. De tenerte ya te hemos tenido, pero entrevistarte tenía ganas. Sí, sí, sí. Claro, muchísimas ganas. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Little. La verdad es que encantado de estar aquí con vosotros, ya lo sabéis. Ya lo sé, ya lo sé. Y siempre que quieras podrás estar, Joaquín. Para nosotros es un honor. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que haces tú dentro de toda la universidad a nivel director de marketing? Pues bueno, director de marketing al final como en cualquier empresa, ¿no? El hacer llegar nuestro producto, nuestro servicio, que en este caso es la formación, desde hace ya más de 40 años, con más de medio millón de antiguos alumnos, a esos potenciales alumnos que se pueden beneficiar, en este caso, de una formación presencial a través del centro de estudios financieros o a distancia, compatibilizando, como tú muy bien has dicho, Chema, y que tenemos aquí un ejemplo de estrella de estudiantil. La verdad, ya verdad, dame tiempo, ¿eh? A través de nuestra universidad a distancia. Títulos oficiales, 18 grados y 31 másteres oficiales, todo a distancia, todo online, para que la gente, nuestro alumno, pueda compatibilizar su vida personal, familiar, profesional, con sus estudios. ¿Cuáles son las carreras que más están pegando a día de hoy? ¿Tú qué recomiendas estudiar, Joaquín? Bueno, yo por especialidad, yo tengo que contarte un secreto respecto al programa de hoy, que es que yo, mi especialidad es energía y combustibles. ¡Toma ya! Yo soy de los ingenieros estos de seis años que había antes, ¿no? Especialidad de energía y combustibles, con lo cual he recordado hoy... ¿Y cómo lo ha visto el programa? Porque está quedando chulo, ¿no? No, no, no. Además, hay empresas, he estado en la competencia de... sana competencia de uno de los presentes durante más de cinco años, y encantado de ver un poco hacia dónde va la tecnología, ¿no? Yo especialmente, además, desde cuarto de carrera me especialicé en marketing y yo recomiendo, sobre todo para los emprendedores, que son unos estudios tanto en grado como en máster, ¿no? Depende ya un poco de la situación de cada uno, que son los únicos que le van a ayudar, sí o sí, a lanzar su negocio. Si es un negocio propio, un emprendedor, como estamos aquí, en un entorno de emprendedores, o alguien que pertenece a una empresa, a una corporación, a una empresa grande, a una empresa pequeña, a una empresa mediana, pero que hace lo que nosotros llamamos intraemprendimiento, ¿no? Emprender desde dentro de la empresa. Independientemente del área donde estés, evidentemente, el área de marketing es el que más está especializado en impulsar el negocio, pero desde cualquier área se puede impulsar el negocio y, por tanto, las especialidades orientadas al mercado, orientadas al cliente, y aquí los estudios de marketing, pues yo creo que ganan, ¿no? Cualquier estudio es interesante y es formativamente muy útil, pero yo creo que los orientados al cliente a día de hoy para emprender son fundamentales. ¿Y cómo estás viviendo tú el tema educativo, ya que estás dentro de la universidad y tal? ¿Cómo lo estás viendo? Porque está habiendo una auténtica revolución. La verdad es que es verdad que hay determinados entes, por no decir... Bueno, determinados entes que se están quedando muy atrás, ¿no?, en el tema de la educación. Pues sí, la verdad es que nosotros tuvimos la suerte de lanzar la primera universidad online 100% privada de España y hemos tenido la suerte de ir probando novedades tecnológicas, ¿no? Este año hemos superado ya la barrera de los 10 años, ofreciendo una gama amplísima de formación y lo que vemos, respecto a lo que tú decías, de la última década que hemos vivido, es gente que se forma ya cada vez para más y muy diversas especialidades y sobre todo con intenciones muy distintas, ¿no? Y el tema del emprendimiento está pegando muy fuerte, como tú muy bien dices, porque hay mucho licenciado ya, mucho graduado, mucho ingeniero, que está estudiando segundas carreras, segundos másteres, porque yo creo que ahora mismo la formación tal y como está evolucionando y en este programa hemos tocado mucho de tecnología, pues al final la evolución hace... Es inmediata, ¿no? La formación. Claro, tienes inmediato en lo que hoy necesitas, ¿no? Seguramente hace tres años los estudios de marketing no tenían en cuenta tecnologías y aplicativos de Big Data, de Business Intelligence, de Google AdWords, que hoy son fundamentales para el lanzamiento de cualquier negocio, con lo cual alguien, por mucho marketing que hubiera estudiado hace cinco años, pues tiene que renovarse y que estar formándose permanentemente. ¿Y cuáles son las carreras? Bueno, Little, cuando termine la que está haciendo, que creo que era periodismo, ¿no? No, comunicación o visual. Ah, perdón, la verdad. Cuando termine comunicación... ¿Qué carreras recomiendas estudiar? ¿Dónde hay más salidas? También que vamos a abrir un poco los ojos y los oídos a la gente que nos esté escuchando. Yo creo que hay carreras, pero sobre todo en el mundo de la gente que ya ha estudiado una primera carrera, nosotros tenemos muchos estudiantes de segundas y de terceras carreras. Sí, porque vuestro target, me lo comentó vuestro director de comunicación, no es el target de joven de 17 años, ¿no? De estudiante. Con nosotros, las pellas, el futbolín, todo eso, nuestro perfil de estudiante no pierde el tiempo en absoluto. Lo que hace es dedicar el tiempo, por eso no necesariamente tiene que ser un grado. Tenemos más de 500 cursos, tenemos más de 30 másteres. Yo creo que lo importante aquí es tener claro cuál es la especialización y nosotros lo que hacemos es especializar nuestra formación en aquello que el mercado laboral está demandando, ¿no? Ahora mismo, poníamos el ejemplo del marketing, pues nuestros estudios de marketing no son como los estudios de marketing de hace dos años, sino que son actualizados. Yo creo que eso es lo importante, que la gente sepa hacia dónde quiere ir y que se especialice en aquello que le puede aportar profesionalmente. A veces es para cambiar de trabajo, a veces es para evolucionar dentro de un mismo trabajo y yo creo que ahora mismo, la última década, pues por la situación laboral que ha vivido España, la formación ha marcado un diferencial espectacular. El que está formado en lo último es el que tiene más oportunidades. Incluso gente senior como la que estamos en la mesa, hemos tenido que aprender nuevas tecnologías y nuevas formas de llegar al mercado, ¿no? Hombre, hay que actualizarse. Totalmente. Actualizarse a morir, ¿no? Es lo que dicen. Efectivamente. Y vemos ejemplos a diario de gente muy senior, como decías tú, con dos carreras, pero especializándose en un último máster en marketing digital, por ejemplo, que está teniendo ahora muchísima fuerza, con un curso de Big Data y análisis de clientes o business intelligence. Todo este tipo de cosas que hace dos años se hacían de una cosa... Big Data es increíble, ¿eh? Y hoy se hacen de otra y es el futuro, ¿no? Todos los estudios que hay ahora mismo en el entorno de la realidad virtual, de la inteligencia artificial, bueno, pues todo esto hay que ponerse, ¿no? Me gusta vuestra propuesta, por lo menos distinta, por lo menos innovadora, por lo menos mirando al que tiene que estudiar y no en otro lado. Joaquín, estas secciones de formación, no vamos por hacerle deuda, de verdad que merecía... Una mención. Mención y charlar sobre el tema. Pero bueno, cuéntanos, el emprendedor. Yo tengo una idea, el Little, ¿cómo la adorna? ¿Cómo la pone bonita y cómo la vende? Esos son los consejos de marketing que quiero que me des. Pues yo creo que ahora mismo, además es muy bueno la matización que ha hecho Little sobre su carrera, ¿no? El tema audiovisual ahora mismo, redes sociales, marketing digital, es fundamental. Ahora mismo lo que entra por los ojos es lo más importante. Y cualquier app, cualquier producto, ¿no? Que no tenga una buena estrategia de marketing digital, a día de hoy, pues tiene sus días contados. Puede tener cierta inercia, porque viene de entornos industriales estables, pero la digitalización es fundamental. Y yo creo que no es tanto pasar lo que tenemos al entorno digital, sino adaptar a métodos y a formas, que son distintos y que nuestro cliente ha cambiado y hay que tratarle de manera diferente. Y cuéntanos un poco, o sea, ¿estabas poniendo por encima casi, por encima del marketing del hecho del producto, casi, las redes? Totalmente, totalmente. Yo creo que ahora mismo tenemos muchos ejemplos, ¿no? De muchos productos muy buenos, objetivamente muy buenos. Los que somos ingenieros, pues somos quizás muy pragmáticos para esto. Este producto es mejor que este otro, pero este otro se muestra muchísimo mejor en la red. Y si se muestra mejor que en la red, pues tenemos muchísimos ejemplos, ¿no?, de productos que ya son 100% online, de productos que son 100% a través de redes sociales y que están a través de viralizaciones, a través de recomendaciones de usuarios, a través de nuevos métodos que están ahora mismo al alcance de todo el mundo. Tienes la capacidad de llegar a un mercado de una manera relativamente sencilla y con relativamente poco presupuesto. Y coméntame, ¿cómo plantea una startup o un emprendedor al uso el hecho de hacer su estrategia en marketing digital, en las redes o en, yo qué sé? Sí, pues yo creo que es muy importante saber que hay muchísima diferencia entre el que no se ha formado y el que se ha formado, sinceramente lo digo, aunque haya grados y másteres, el que se ha formado, un poquito. Simplemente formarte un poquito, yo siempre digo a mis alumnos, simplemente haber estado dos horas escuchando una pildorita sobre cómo se hace una campaña en Google cambia radicalmente el planteamiento de tu startup. Puedes formarte seriamente en un máster que dura un año, pero de verdad, a veces, muchas veces, el curso más el autoaprendizaje puede ser fundamental, de verdad, el cambio radical entre alguien que piensa que lo sabe porque utiliza Google, utiliza redes sociales, tiene perfil en Facebook, pero no se ha formado y al final no sabe lo que es una etiqueta, lo que es un buscador, cómo va a posicionar tu página, cuatro cosas que con poquita formación, de verdad, y con formación, además, que en el entorno en el que estamos es muy asequible para todo el mundo y en nuestro caso, además, lo puedes hacer a la distancia. ¿Y tú qué recomiendas? ¿A día de hoy al emprendedor montar un e-commerce? Está complicado, hay un grande que se está comiendo todo el mercado. ¿Un app? ¿Un avasallamiento de app a día de hoy? ¿O quedarte en casa? Porque es la función llorando, ¿no? ¿Qué recomiendas? Yo recomiendo pensar en el cliente, que yo creo que es la base principal del marketing. Muchas veces el emprendedor tiene, y lo vemos, porque nuestros estudiantes muchas veces emprenden, el emprendedor piensa en su idea, que su idea es fenomenal, pero yo creo que es el error principal, pensar toda la estrategia de marketing volcada en el producto. Está bien, es una de las cuatro P's del marketing, pero el cliente es fundamental. No tienes que pensar tanto en ti mismo. Bueno, y hemos visto ejemplos, ¿no?, de que se está pensando en el cliente. Claro, aquí nadie ha dicho las características tecnológicas de su producto. Han dicho lo que gana en la aportación de valor que se le da al cliente. Eso es lo fundamental. Y muchos emprendedores tienen una idea genial y se obcecan en comunicarla permanentemente, sin pensar en qué valor le está aportando al cliente. Yo creo que tienen que dejar un poco de lado esa idea genial, que son emprendedores y que es para quitarles el sombrero, y pensar en cuál es el valor que le van a aportar a su cliente. Esa es la clave ahora mismo del marketing y del marketing digital, por supuesto. Joaquín, a mí le da mucho gusto escucharte. Igualmente. Y aprendemos mucho de ti. Muchas gracias, muchas gracias por todo el apoyo que Udima hace con este programa, porque sin vosotros no seríamos nada. Y con los estudiantes también, ¿eh? Y con los estudiantes. Nosotros encantados y ojalá sea por muchísimo, muchísimo tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Mira, Litel, nos comemos siempre el ratito de debate, pero es que son tan interesantes las entrevistas. Siempre igual, ¿eh? Me curro el guión para nada. Al final, aparte del debate voy a dejar... ¿Para si el debate no hay guión? Sí, pero la tengo en mente, lo que he visto en mi mente. Fernando, ¿nos vas a contar cuándo esté vuestra primera start-up ya en vuestras manos y ese empujón que le vais a dar? Tengo ahora una entre manos, que espero que la línea de negocio me compre... Es que esa sonrisa que llevas... Es que me estaba ocultando, me estaba ocultando algo, ¿eh? ¿De qué va? ¿No hay pista? No hay pista, no hay pista. Nos dará la exclusiva a nosotros. Hecho, vale. Genial, genial, Fernando. Muchas gracias, Fernando Sandoval, un placer tenerte aquí. Qué importante es que las corporates estén mano a mano con las start-up. Arturo, Javier, gracias. Un placer tenernos aquí, habéis visto que aquí la calefacción lo llevamos muy mal, hace un calor aquí. Tremendo, que os vaya bien. Aprende, Arturo, un poco de él, que llevas ya sus cinco años, tú llevas tus tres meses, pero bueno, ya son 400 personas que han ido a Batiofaya a ver qué pasa con su factura de luz. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Gracias, Joaquín Danvila, gracias como siempre a Audima, gracias al Ayuntamiento de Alcobenda, la ciudad de las oportunidades, porque si hay que emprender hay que emprender en Alcobenda. La verdad es que se está muy a gusto. Y gracias a mi súper compañero aquí acompañándome. Un poquito de los días, compañero de batalla. Compañero de batalla, Little, la próxima semana creo, creo que puede haber fútbol, porque los tres equipos de la comunidad, yo era muy madridista, pero se me estaban quitando la gana del fútbol, macho. Y quiero dar las gracias. Y quiero dar las gracias. Y quiero dar las gracias a Raúl, que está ahí siempre yándolo todo. Raúl es un grande. Bueno, pues ya que hemos hecho la pelota todos, todos son unos cragis. Muchas gracias a todos, ya nos vamos, Little. La próxima semana, Emprende Madrid. Mucho más, gracias. Un saludo. Social News, la voz que da a conocer emprendedores y startups, les ha ofrecido este programa.